... Efectivamente, Begoña, las autoridades del condado Nye publicaron las llamadas al 9-11 efectuadas ayer por parte de los empleados del Burdel Love Ranch en su intento por asistir a Odom. Además, confirmaron la presencia de cocaína y otros medicamentos para mejorar su rendimiento sexual en su sistema, por lo que el caso continúa bajo investigación. Esto es parte de las llamadas de emergencia por parte de los empleados del Love Ranch a las autoridades ayer en la tarde, confirmando las sospechas de muchos. Durante esa llamada, las partes que reportaron el incidente le informaron al despacho de la oficina del alguacil de Nye que el hombre había estado utilizando cocaína. Aunque por el momento no son muchos los detalles que se pueden revelar de este caso, las autoridades sostienen que la Policía Metropolitana contribuirá a la investigación con un informe de toxología que podría revelar muchos detalles claves en este caso. Realizamos el laboratorio forense de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Ellos están muy ocupados, por lo que esto podría tardar varias semanas. A pesar de las dificultades para su transportación desde donde fue hallado hasta el Hospital Sunrise por su altura, las autoridades aseguran que Odom recibió las mejores atenciones médicas como cualquier ciudadano. Esta investigación no solo podría tener repercusiones para Odom, ya que de recuperar se podría enfrentar cargos por posesión de sustancias controladas, sino que también el Burdell Love Ranch se puede ver afectado, ya que de comprobarse que ellos tenían conocimiento de las sustancias, podrían hasta perder su licencia. Nosotros seguiremos muy de cerca este caso y le tendremos todos los detalles. Desde las afueras del Hospital Sunrise, yo soy Katia López para Noticias Univisión Nevada. Regreso contigo, Begoña. ¡Gracias!